Bizcocho de chocolate en olla Black Chef de Fusion Cook. Nos quedará así de blandito y espectacular y sin usar el horno. Necesitaremos los siguientes ingredientes. Tres huevos grandes del tamaño L, un yogur natural, tres vasitos del yogur de harina, dos vasitos de azúcar, un vasito de yogur de aceite de girasol, una cucharada colmada de cacao puro sin azúcar, un sobrecito de levadura química y una cucharadita pequeña de canela molida. Comenzaremos blanqueando los huevos y el azúcar, batiéndolos con unas varillas manuales o bien con una batidora o un robot de cocina. Añadiremos el resto de ingredientes comenzando por el yogur y usando la medida de este para medir la harina, el aceite y el azúcar. Lo mezclaremos todo muy bien durante un minuto a una velocidad media en nuestra batidora. Engrasamos con unas gotas de aceite de girasol la base y los laterales de la cubeta de la Black Chef y luego ya podremos echar toda la masa que hemos mezclado. Cerraremos la olla Black Chef con su tapadera y en esta receta algo muy importante es que dejemos la válvula en posición bentin, en posición abierta, ya que no queremos usar presión. Seleccionaremos el programa Cake durante 50 minutos y lo dejamos en la opción Más. Le daremos luego al botón de Inicio. Y pasados los 50 minutos, abriremos la olla Black Chef con mucho cuidado de no quemarnos ya que saldrá muchísimo vapor. Y bueno, comprobaremos que el bizcocho está bien cocinado clavándole un cuchillo o un palillo y si este sale seco, pues ya lo tendremos listo. Y ahora, usando un plato que nos entre dentro de la cubeta de la Black Chef, le daremos la vuelta para sacar el bizcocho de una forma fácil. Ya lo tendremos. Y ahora, usando otro plato, le volvemos a dar la vuelta para que la parte bonita se nos quede hacia arriba. Vamos a darle un corte para ver cómo nos ha quedado. ¡Espectacular! Un bizcocho gigante, muy alto y esponjoso. Tienes que probarlo. Encuéntrame en el grupo de Facebook Cocinando con Fon. Sígueme en Instagram en la cuenta Dos Rombos en la Cocina. Y no te pierdas mi página web de directo a lafreidora de aire.com con recetas, trucos y unboxings. ¡Suscríbete al canal!